doctor como le va hola arnett como me le ha ido bien doctor vengo de su consultorio y me dijo que usted estaba teniendo aquí en su casa que pasó ah la situación está muy dura arnett no hay con que pagar arredo sentate bueno doctor gracias traíste los exámenes bueno muy bien vamos a ver cómo lo veo hermano a ver cómo está usted tome aire bótelo tome aire bótelo tome aire bótelo ahora la boca lo veo muy mal no me gusta nada su aspecto tampoco bueno le voy a mandar una dieta no sólida no líquida y no gaseosa por lo tanto no me voy a tomar agua no me voy a tomar a comer verduras nada de enlatados nada de sopas nada de espaguetis nada de sancocho nada de frijoles nada de lácteos ni leche ni queso ni salchicha ni salchichón ni chorizo pero le gustan los fríoles con garra claro doctor tampoco voy a tomar a comer fríoles con garra es más no voy a tomar ni agua como ha sido todo esto me voy a poner a comer mierda sí pero bajita de sal ahah ahah